Hola, hola A ver, grabame ahí Agárralo bien, sin miedo Se mueve Sí, claro Estamos aquí en la plaza de Rico Plaza Aquí en Baracalio Estamos en la Feria del Libro de Trasolos 2022 Ahora se puede sin mascarilla Y podemos caminar tranquilos Pero siempre manteniendo la distancia de seguridad Estoy con una amiga Aquí con Maripaz, ¿qué se llama? Marinieves Esa es mi amiga Marinieves de aquí de Baracalio Una de las personas que más cariño Me ha brindado y apoyo Y sobre todo el amor es incondicional Y Carolina que la tengo en la cámara Hoy, también es una latina como yo Estamos aquí buscando Un mejor futuro Para nuestra familia y para nuestro país Vámonos Carolina Vamos para la Feria del Libro La violonita roja está aquí La violonita roja, vamos a comprar Dale Carolina, sin miedo Ya sigo yo No me ha traído Se compre uno, se da otra marca y a veces le entran los bolos. ¿Encontró a Mari Nieves? ¿Lo encontró? Pero si nos preguntamos, ¿eh? La violonita roja aquí. Ah, qué bueno. Aquí está, la violonita roja. Ah, pues es esa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, es que está jodido. Ay, no, que no se dio cuenta. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.